¡Suscríbete! Me voy a decir una frase muy dicha en el fútbol, pero vaya que aplica para esta acción, ¿eh? Gol de goleador, gol de nueve, porque fíjate que está de espalda, ni siquiera mira a Peranich, o sea, el control... ...se puede pasar, recién descontudo en penal, el ángel del gol, Miguel Ángel Orellana, atención con esta, Orellana le pega de primera... ¡Gol! ¡Gol! Marcador que se le hacía bultado, logra David Salazar, se juntan los delanteros y la solución desde la banca, Salazar el 3-3 Se juntan los delapones después, con mucha fineza, Salazar quien palma, golazo del formado a Nogíguen de Rangu... Guajardo despeja, le queda a Orellana, centro de primera, arriba para Aránguiz, atención... ¡Gol! ¡Gol! Marco Piapó, lo empató el equipo Carabelero, se zambulle Filla y a Bócar... ...con tres en el fondo, Magallanes y... Ojo a quien se viene, Salazar, en la primera del remate... ¡Gol! 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 Buena ejecución y también visión para ver a tu compañero, lo hace Brian Rojas, lo entiende perfecto en este tándem... ...entre dos jugadores jóvenes y el formado Nogíguen define... ...Johan Fuentes, el centro, atención... ...Salazar... ...de Santa Cruz, dos para Deportes Valdivia! ¡Gol! Es muy bueno el giro de Salazar para meter la pierna derecha abajo del portero Duque... ...que no alcanza con su estir... ...viene Salazar y el descuento... ...gol... ...de Santa Cruz... ...descuento del equipo... ...Dos Valdori Hurtado... ...hace... ...Cohemio de Santiago Morni... ...el centro llovido... ...frentazos de Carmona... ...le queda Salazar, atención... ...el balón de Pedro Muñoz... ...el palo, Salazar gol... ¡Gol! ¡Gol! ...va entrando la pelota en la portería de Cabrera... ...1 a 0... ...gan el conjunto local... ...lo gana... ...viene el centro cerrado... ¡Gol! 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 ...no le había resultado hasta ahora... ...era la pegada en el corner... ...de Johan Fuentes... ...el zurdo le pega muy bien... ...cerrado en este caso... ...anticipa la... ...centro... ...centro para Bike... ...y el descuento... ...llegó Vilches... ...va Salazar... ...lo salva... ...lo en esta no se va a ver... ...pero hay otro más... ...bueno... ...en esta no se va a... ...yo... ...yo... ...ya entra no? ... differently... ...es que gen franchise... ...como no se va aiversity... ...y hago una respuesta... ...PIben... ...y el al mismo... ...que... ... immerroyo... ...y el me wait... ...was lo... ...je dí o con... ...y el vino en el disco... ...dembrella en el momento... ... taskedño con el botó... ... relato en el不í... ...dien tengas un blanco... ...de a ca... ...deblero' esta vez en serio está el primero En todo el partido, doblar por la banda, en este caso por la izquierda hay una muy buena combinación Anticipa justo a Valver Huerta y después la pelota sorprende a Dituro que solo reacciona No alcanza a sacarla lo suficiente, el palo y el gol para O'Higgins que tenía el control Que se estaba acercando pero que no había logrado Con este pase profundo para Carmona, atención Carmona, Carmona, Carmona y el primero Carmona Marcelo Filla va a sacar el centro, lo saca Filla, todos se elevan el cabezazo Y la golares, la espera el elenco de Magallanes en delantera con Jormann y el cabezazo de Salazar Fabián Carmona, este es Arena metiendo el centro para Salazar Salazar, Pol Guasov, balón para Salazar, sigue Salazar Salazar le puede pegar, Salazar se va a perfilar, Salazar, hermano Salva Va a quedar a Salazar que se va a animar, encuentra el perfil, Salazar, el espacio Puede venir el empate Hoy viene cargando Salazar En el partido, Salazar no le puede dar un metro Viene Dulce, formado a O'Higgins Primero emergiendo, en ofensiva cisterna, Mauro Aguero en el centro El cabezazo Particaliza con Machinuliano Salazar, no puede dejar Se va filtrando Salazar Marjins Silvio Marjins Gracias.